Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, DJ Chino Mix Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Y gózame rodilla Y ahora niños, después de la escuela A bailar Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el tucanazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Por este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Por este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tucanazo, en tucanazo A todo el mundo este baile ha cortado Y ahora todos dicen así Para todos los países de Anta Hispana Los lugares de Tijuana ¡Déjale primo! Máxima Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Porque no falta Toparte un conejo Voy espejeando Para no chocar Hay cada capre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejear Y ahora todos Espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda y arriba Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando Ponme tres espejos, porque no falta Topar de un conejo, voy espejeando Para no chocar, hay cada café Por el boulevard, vénganse todos Vamos a bailar, con este ritmo Vamos a espejear Igualito, un, dos, tres, izquierda y derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda y derecha Y ahora si mis tucancillos, hay que ponerse a dieta Todo mundo, ok De norte a sur, de este a oeste Los tucanes, Téticua Estoy a dieta desde hace días Estoy a dieta con mi comida He preparado una receta Que para nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta Estoy a gusto con mi receta A donde quiera que voy me llevo Mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece un pan o galletas Les digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta Estoy a dieta A dieta A dieta cos A dieta males A dieta sacos A dieta oscaras A dieta tortillas A dieta piqueña Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Tubo, 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 tubo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, ua, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo En Ciudad Juárez y el Paso En Ciudad Juárez y El Paso Están al ritmo de Están al gesto de DJ Tucho Jardines Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica y meto este ritmo Tubo, tubo, ea, ea Tubo, tubo, u, ah Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica y meto este ritmo